Primero, estar de acuerdo con la propuesta de la primera vicepresidenta, porque efectivamente la impunidad que estamos transitando no debe continuar. Y quienes piden intervención y agresión contra nuestro país deben estar en la cárcel. Es lo mínimo que... Entonces, acompañamos esa propuesta de la primera vicepresidenta Iris Varela. Y también consideramos que es importante el tema, que ya se incluyó, de revisar el reglamento interior y debate. Pero consideramos que no debiera ser nada más en el tema de las comisiones. Porque incluso en lo referente a la discusión de la elección de la Junta Directiva, se establecen tres derechos de palabra que no permiten que de verdad haya un debate abierto y se puedan expresar opiniones más allá de quien propone, está en contra y quien defiende. Pensamos que ese punto debiera también revisarse en aras de la participación más amplia de las diputadas y los diputados. Y en tercer lugar, porque así como lo dijo la diputada Iris Varela, es un tema que debe quedar para la historia de esta y para los anales de esta Asamblea Nacional, todas las intervenciones han señalado la situación de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Nosotros consideramos que es necesario incorporar, no hoy, pero si en la sesión que viene o en la próxima, una discusión sobre el tema de la recuperación del salario y las prestaciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas, que hoy están en unas condiciones, tanto por la crisis general del modo de producción capitalista, dependiente y rentista venezolano, y por la agresión, obviamente, del imperialismo estadounidense y europeo, pero nosotros también consideramos que es por parte de las políticas que se vienen aplicando desde la Ejecutiva Nacional. Entonces, lo concreto es proponerle a la Junta Directiva, aquí en esta plenaria, no que se vote en la plenaria, que considere incorporar en el orden del día de una próxima sesión el tema de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores venezolanos, la recuperación del salario, de sus prestaciones sociales y de sus condiciones de vida para poder sobrevivir y actuar como trabajadores y trabajadoras, porque el trabajo dignifica y nosotros necesitamos cada vez más elevar la dignidad de nuestro pueblo.